Míster, muy buenas. ¿Cómo definiríamos el partido del sábado ante Las Palmas después de las dos derrotas consecutivas? Entiendo que es una prueba también para ver la capacidad de reacción del vestuario, del equipo, de ese alma y de ese amor propio, que me imagino que quieres ver el sábado en el Gran Canal. Sí, aparte de ser más una oportunidad de sumar tres puntos, como todos los partidos, eso pasa en todos los partidos. Es decir, a cada momento vamos a intentar valorar en qué nivel estamos y cómo vamos. Y si después de haber ganado partido de Lugo no éramos el mejor equipo del mundo, tampoco somos la peor ahora, después de lo malo partido que hemos hecho. Yo siento de verdad jugadores ensuflados, con mucha alegría, entrenamiento, trabajo duro, pero a trabajar bien. Y lo que estoy esperando es volver al nivel que hemos enseñado, porque lo que hemos visto en los primeros dos partidos, aparte de haber perdido contra Sporting, ha sido con estos jugadores, ha sido con estos jugadores y el nivel ha sido muy alto, en mi opinión. Entonces, no es algo que estamos esperando de nuestra imaginación, es algo que ellos han ya enseñado y han hecho ya en campo. Entonces, lo que espero de este partido es volver a ver mi equipo con nuestro proceso, con nuestro estilo de juego y con nuestras ideas. Es lo que estoy esperando para este partido que ahora contra Las Palmas. Sí, buenos días, míster. Paco Boregorio, de Diario de Almería. Encantado de saludarle, que no hemos podido vernos antes por el tema del confinamiento y demás. Yo quería preguntarle, al final del partido, el Logroño comentó hasta tres veces que así no volvería a perder este Almería. ¿Se refiere usted a que esa falta de actitud que quizás se vio en los futbolistas se va a ver erradicada ya en el partido del sábado contra Las Palmas? No, seguramente. Seguramente. Eso es que no puede ser siquiera una opción. Es algo que está ya fuera de nuestro menú. Nuestra identidad, cuando nos preguntan qué fútbol juegas, y hemos hablado de eso antes del partido de Lugo, nuestra identidad no es esa. Hay que enseñar solo lo que estamos haciendo, lo que trabajamos, nuestra alegría de jugar fútbol, y eso nos va a atraer lo que buscamos, que es terminar la liga en primera división. Y entonces eso tenemos que buscar ya. Bueno, esto son palabras. Hay que llegar al día de partido ahora, sábado, y enseñar a lo que jugamos. Ahí está, perfecto. Bueno, míster, otra vez. Es cierto que van tres partidos, que ha habido dos partidos muy buenos. Uno que ha sido malo. Los jugadores físicamente están bien, pero ¿cómo están mentalmente los jugadores? No, inicio de la semana siempre cuesta porque no se generan siempre algunas dudas. No es confortable. Y está bien que no sea confortable. Sería muy malo si empezáramos semana llenos de alegría y contentos, porque significaría que no estábamos sintiendo lo malo partido que hemos hecho. Pero con pasar de la semana, de entrenamiento a entrenamiento, se ha notado una recuperación fenomenal. Y entonces ahí estamos. Estamos a dos días ahora mismo de jugar ese partido y tenemos que llegar ahí e enseñar lo que somos, lo que buscamos, qué fútbol queremos jugar, con qué dinámica, con qué intensidad y con qué organización. ¿Qué tal, míster? Buenos días. Se ha hablado mucho en el equipo por los jugadores. Hace una semana dijo que a pesar de la derrota contra el Sporting, se habían merecido seguir jugando la gente de arriba. Después del partido contra el Logroñés, ¿quién se ha merecido seguir jugando? Bueno, evidentemente no es solo una cuestión de merecer. Y cuando se pierde no es un jugador o dos o tres jugadores. Yo, aparte, lo he dejado claro de quién era culpable después de este resultado último. Pero, vamos a ver, tenemos una plantilla de 30, ¿no? Si cuando la cosa va bien no se cambia, cuando la cosa va mal no se cambia, yo, que estoy entrenando cada día, entrenando bien y tengo calidad también para ser parte del juego, y sigo de fuera, pues va a ser difícil para mí, si soy jugador, de entender lo que pasa. Entonces, no siempre, pero por veces hay que hacer algunos cambios. Y no quiere decir que no merece o es culpable de no, no. Aquí lo único culpable soy yo. Pero hay que adaptar, hay que ver lo que hemos hecho y valorar todo y tomar decisiones. Y para eso estoy. Lo importante es que salga quien salga a campo, que enseñe lo que estamos trabajando y la intensidad con que trabajamos. Y que solo hay una solución, lo que hablaba antes, enseñar nuestra identidad. Porque yo estoy seguro que si hacemos eso, si jugamos a nivel que hemos jugado contra Lug y contra Sporting, con esa dinámica, que vamos a final de la liga, vamos a tener los puntos necesarios para llegar a nuestros objetivos. A ver ahora. Mister, yo quería preguntarte por los internacionales, sobre todo por los dos últimos que van a llegar, por Maras y por Macaritze. Entre llegar y sobre todo por el protocolo COVID, parece que va a ser difícil que puedan estar, ¿no? Yo creo que eso está ya controlado por nuestro departamento médico y que van a estar. Yo creo que van a estar. A menos que algo malo pase. Pero están haciendo todo lo que está siendo pedido. Y estamos contando con ellos para trabajar y para jugar, si hace falta. Buenas, entrenador. Bueno, a mí me gustaría saber qué le diría José Gómez a esos aficionados que quizá tienen la moral un poco baja después del partido frente al Logroñés. Mira, de mi parte siempre van a esperar la verdad. Y lo que tengo que decir es la verdad. Y la verdad es que hay que creer en nuestra dinámica, en nuestro proceso, en nuestras ideas. Estamos trabajando muy bien. Y esto no es una competición de sprint. Esto es una liga larga con muchos altos y bajos. Y vamos a intentar tener pocos bajos, bajón, ¿no? Se dice. Y mantener el equipo en un nivel que todos deseamos. Pero la palabra que tengo a decir es una palabra de mucha confianza, de mucho optimismo. Y porque con la calidad de entrenamiento que tenemos, con los futbolistas que tenemos, con la gente que está por detrás de nosotros en organización del club. Yo estoy seguro, pero seguro, que vamos al final de la liga y llegar a estar a donde queremos estar para jugar próxima temporada en primera división. Mister, me gustaría preguntarte, el otro día ya le vimos 45 minutos a Sadik. ¿Va a cambiar mucho la manera de atacar de la Unión Deportiva Media teniendo un perfil de delantero con esas características un poco tan propias? ¿O va a ser el propio Sadik el que se pueda acoplar perfectamente a ese juego y a esa identidad que hemos visto desde pretemporada? Las características de Sadik no socan con el juego que estamos haciendo, con el estilo de juego que estamos jugando. Al revés, Sadik tiene capacidad de se incorporar en un juego combinativo, de asegurar balón, de controlar, de jugar con los medios, con los centrocampistas y después también esa capacidad de hacer movimientos de ruptura y meterse en la zona de gol. Entonces no va a cambiar, pero creo que va a ser un plus, que nos va a ayudar a subir nivel de nuestro juego. ¿Del rival, Mister, qué es la parte que más le gusta? Bueno, es un equipo con mucha intensidad, mucha velocidad en las bandas con sus extremos que están desequilibrando ahora mismo. No dejan contrario jugar con la dinámica que tienen con los tres centrocampistas, con dos más adelantados y uno más fijo, no dejan Jival normalmente jugar mucho en zona central y en transiciones ofensivas pues son muy, muy, muy fuertes. Y ahora mismo se puede decir que los puntos que tienen, sus extremos han sido muy importantes para que los tengan. Entonces será esa la forma como veo Jival. Dos en una. La primera de todas, como hemos visto que anda tocado Lazo, si podrá entrar mañana en la lista de convocados que viaje a Las Palmas. Y luego, una curiosidad, si la visita del otro día de Mohamed Elasi fue para insuflar ánimos a la plantilla después de los dos primeros reveses de la liga. Bueno, primero, relativamente a Lazo, Lazo no va a viajar. Lazo tiene una pequeña lesión. La verdad es que si fuera algo, una final, se podría arriesgar a que jugara. Pero hay que dejarlo recuperar un par de semanas y estará listo muy pronto. Relativamente a Mohamed, pues hay una relación muy estrecha entre todos y estamos todos con el mismo espíritu de ayudar y animar y motivar. Y entonces es una situación normal estar con nosotros en entrenamiento. y siempre, digamos, comungamos de la misma idea de seguir la dinámica que tenemos y ayudar a que todos estén siempre en la misma línea para juntos lograr lo que buscamos. Sí, el partido del sábado es el primero de cinco encuentros en quince días. Ahora es cuando se tiene que demostrar la amplitud de la plantilla en esta época que casi casi es de Champions. Sí, y esta es una competición de regularidad. Entonces, cada vez que vamos a disputar tres puntos, tenemos que salir al campo con la máxima fuerza. Y eso por veces puede significar eso. Puede significar que tenga que cambiar tres, cuatro jugadores entre partidos para manejar la condición del equipo en general. Pero no solo aquí, si se vea que jugamos o la calidad de nuestra plantilla. A cada partido, a cada partido. Y hay que salir ahora en las palmas y martes será otro. Pero ahora hay que meter toda energía en las palmas. Y si no aguantamos y hay que hacer descansar tres, cuatro jugadores para el partido siguiente, pues lo haremos. Y hay calidad para eso, estoy de acuerdo. Sí, a mí me gustaría, míster, yo sé que el otro día con el tema del terreno de juego es verdad, ¿no? Que se dice que es para los dos equipos, pero evidentemente perjudica más al que más propone y al que más juega. El sábado no tiene pinta de mejorar el terreno de juego respecto al municipal de Las Gaunas. Entiendo que hay una advertencia ya previa, ¿no? De saber que el terreno de juego no va a ser ninguna alfombra. Sí, pero lo que he dicho antes y no ha sido una sorpresa porque a medio de la semana anterior hemos puesto un mensaje en grupo nuestro a avisar jugadores de las botas que serían necesarias para... Entonces no hay nada de nuevo, no va a ser una sorpresa que campo pueda no estar al 100%. Pero si realmente somos mejores, si realmente tenemos calidad, si campo está malo también podemos enseñar que tenemos más calidad, porque campo va a estar igual para los dos. Entonces lo que hay que buscar, dinámica ofensiva, y si no da para jugar en determinada zona de campo, pues que se juegue por otro y que se busque la solución, pero muy pronto. Y por eso decía que no volvería a pasar, que no volvería a pasar. Hay que salir para buscar los tres puntos, para llegar a portería contraria. Y si campo no está muy bien para hacerlo de una forma, pues hay otras formas de llegar a portería.